Música Buenos días, gracias por esta oportunidad nuevamente y gracias a Dios porque nos tenemos todavía con salud y bueno, un saludo muy especial para toda la población de Chicama Claro, ¿Encuentro en los mercados, señor Ernesto? Bueno, al principio se habló con los dirigentes, con todos los comerciantes de que medidas de prevención íbamos a cerrar los domingos que se acató prácticamente casi dos domingos se hizo pero luego al ver la situación que algunas tiendas comerciales no acataban en el cierre de los domingos entonces se ha dado la oportunidad nuevamente pero hablando con los comerciantes que en caso que haya aumento de contagio si se cierran de forma definitiva hasta que pase toda la situación entonces se ha autorizado que trabajen los domingos pero con toda la medida de seguridad por ejemplo, ya en cada mercado ya le hemos puesto, le hemos entregado personalmente a las presidentes dos aparatos, el oxímetro y el telómetro digital para que todos los trabajadores que ingresan, los comerciantes que ingresen tengan, sea, en las mañanas tengan su medida de saturación, medida de temperatura y así mismo también a la población que ingresa es la forma de que hay que ir preveniendo ya utilizar todas las medidas de seguridad bueno, sí, hemos ido en compañía de la subprefectura a comunicar a las tiendas comerciales grandes y así es que también utilicen la medida de bioseguridad porque es la única manera de que también prevenir porque, bueno, en algunos lugares están utilizando eso, ¿no? y estamos en ese exigiendo exigiendo, siguiendo el monitoreo que a la finalidad de que no pasemos más porque ahorita, como tú sabes ya la libertad se encuentra en alto riesgo entonces yo permita que no pasemos más arriba a un ya extremo pero, sin embargo, hay que ser conscientes de que nosotros mismos estamos proficiando toda esa enfermedad porque, imagínate, Trujillo, ya cada día hay 25 de 20 a 25 muertos diarios no hay camasuz eso es una situación preocupante por eso que, inclusive, se ha adelantado también el toque de queda de 8 de la noche hasta las 4 de la mañana esperemos que si nosotros como población que como municipalidad le enviamos a la población recomendaciones esperemos que hagan caso porque, caso contrario, pasaremos a una extrema situación donde posiblemente volvamos a una cuarentena, ¿no? y eso no queremos ojalá que la población sea consciente en esta oportunidad y, bueno, hagan caso a las recomendaciones tanto a la municipalidad del centro de salud de la subprefectura y también del gobierno nacional, ¿no? Bueno, señor Ernesto finalmente se sigue haciendo la campaña de prevención en los asentamientos humanos también, de repente, ya a Chicama Pueblo, ¿no? Sí, sí hoy día ya estamos ingresando lo que es ya a Chicama Pueblo ojalá que mañana terminemos toda esa parte porque luego vamos a Chiclín Chiclín tenemos que terminar y así llegar a los centros poblados como hay a Mipe el predio Chiclín y pasaremos, pues, a Sausal Sausal Pueblo y también todo lo que ha serido porque tenemos que prevenir a nuestra población también los mismos trabajadores de la municipalidad hoy día están haciendo un tamizaje preventivo esperamos que el día de mañana o el viernes o el viernes muy tardar vamos a tener al médico acá para que también se haga un examen clínico a todos los trabajadores, ¿no? al final también hay que prevenirlos si algún compañero está por ahí sospechoso hay que mandarlo a cuarentena definitivamente Muy bien, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, gracias